... Hoy se va a estar presentando una nueva e innovadora herramienta que permitirá la medición de la vía pública y por otro lado, la confianza y el acuerdo entre ESCOPES y esta universidad para que hayamos podido elaborar en conjunto un proyecto de investigación demostrando que la academia y lo profesional no necesariamente se desempeñan en caminos paralelos sino que por el contrario, podemos marchar juntos hacia el futuro Hoy creemos que el lanzamiento de esta herramienta va a ser un gran aporte a nuestro negocio y marcar un momento bisagra en un antes y un después En una primera etapa fueron los objetivos comerciales y por otro lado, nos habíamos planteado en el corto plazo generar un sistema de medición a audiencia que esté acorde y a la altura de las circunstancias, de los avances tecnológicos ya que creemos y estamos convencidos que la audiencia es el valor más importante que tenemos como medio Es un sistema que viene a cambiar un poco lo que era habitualmente, tradicionalmente, la vía pública la forma de comercializar, de planificar vía pública Trabajamos con unas nuevas metodologías, nuevas formas de medición, de audiencia a través de tecnología por GPS a partir de rastreo por GPS que nos da geoposicionamiento durante 7 días cada 5 segundos con lo cual tenemos una precisión absoluta de por dónde se mueve cada individuo La propuesta nuestra se basó en armar un proyecto a la medida de las necesidades de SCOPESI En este caso lo que se les propuso es hacer una medición sobre los hábitos de circulación de la población Lo que nosotros vamos a poder diferir, por lo menos a esta altura con los datos que nosotros tenemos en este momento es que más allá de cualquiera de estas variables de edad, sexo, a nivel socioeconómico el comportamiento es bastante parico en la población entendiendo que ciertos días de la semana ese comportamiento aumenta y tiende a disminuir hacia los fines de semana Creo que definen tres palabras definida como simple, como un sistema confiable y un sistema innovador creo que esas son las características fundamentales Me parece que es una herramienta que nos va a resolver muchas cosas no solamente a los anunciantes sino a las centrales de medios, a los planificadores Muchas gracias a todos